El cónsul honorario de Alemania y Quintana Roo, Rudolf Wittorf, anuncia que la alerta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, en el que recomienda a sus conciudadanos extremar precauciones en caso de pretender viajar a Cancún, será eliminada en las próximas horas o a más tardar al inicio de la próxima semana. Está a punto de ser retirada o disminuida, significativamente, en los días próximos. Ya me informaron sobre ello. Reconoce que el warning generó mucha incertidumbre y preocupación, por lo que considera importante que los medios de comunicación nacionales reporten puntualmente sobre los acontecimientos. Reitera que la alerta se adecuará a las circunstancias actuales del destino y da a conocer lo que motivó la emisión. La noticia que Cancún fue tomada por el ejército fue más bien una acción policíaca, sabemos ahora, ¿no? Pero la primera noticia resultó muy alarmante. Noticias alemantes causan mucho daño. Rudolf Vitor señala que la decisión del Ministerio de Exteriores es porque se informa oportunamente que ya no hay retenes y subraya que nunca hubo cajas de turistas y en ese sentido descarta una afectación al flujo turístico hacia Quintana Roo, pero habla de otra que quizás sea más grave. La única afectación es que la noticia ya dio la vuelta al mundo y eso es muy difícil de sacar en la cabeza de la gente. El diplomático Germano prevé que, con todo y crisis, durante 2009 arribarán a la entidad 70.000 de sus compatriotas directamente por vía aérea y entre 30.000 y 40.000 más con escala en el Distrito Federal. Por su parte, y previo al cambio de rector en la Universidad del Caribe, el gobernador Félix Arturo González Canto señala que ya se trabaja con el cuerpo consular para contrarrestar los efectos porque Cancún y el Estado viven en paz. Estamos ya como gobierno estatal a través de la Secretaría de Turismo enviando información a los diferentes consulados, a las diferentes áreas que consideramos pueden repercutir la información a las embajadas, a los consulados, a los diferentes países que generan turismo a Quintana Roo, de que aquí es un lugar seguro. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono para la televisión, Carlos Águila Arreola.